Instituto anoche en el debut de Darío Franco consiguió su primera victoria en condición de visitante incluso no había sumado ninguna unidad en lo que va de la temporada de esta B nacional jugando fuera de Alta Córdoba fue un partido en el cual la gloria tuvo todo para liquidarlo y una gran actuación de Hoyos su arquero que fue clave para poder al menos haber conseguido la ventaja mínima que le alcanzó para sumar 3 puntos aquí lo más importante iban 17 minutos pase profundo de Correa centro y cabezazo de Guido Mainero para poner el 1 a 0 impecable la jugada del juvenil jugador de la gloria que había iniciado incluso el mismo fue a buscar al centro del área y con un salto perfecto y frentazo le cambió la trayectoria de la pelota y dejó parado al arquero para poner el 1 a 0 decíamos que Hoyos fue la figura y aquí la primera de todas que tapó en la noche de la cancha de Morón allí del gallito que venía de perder ante River nos vamos a ir, atención, a una de las chances casi en el final del primer tiempo buen pelotazo profundo para Maicon Brada que le gana a su marca mete el centro solo Guido Mainero y termina resolviendo ancho, increíble era el 2 a 0 para irse al descanso con una ventaja más tranquilizadora pero desaprovechaba esa impulsividad Guido aunque la más resonante de todas si la de Mainero había sido increíble en el primer tiempo aquí Mainero dijo, toma, hacelo vos Olego e increíblemente de abajo del arco lo erró el delantero de la gloria y por eso, solo por eso, la victoria fue por 1 a 0 en el arranque de la era franco una vez más, el centro de Mainero el error de Olego realmente inexplicable como la gloria terminó ganando solo 1 a 0 lo importante es que sumó de a 3 por primera vez fuera de casa con este triunfo en el inicio de la era franco la gloria pretende recuperar terreno en la tabla de posiciones que es liderada por Villa Dálmine que suma 16 puntos 15 agropecuario 14 juventud unida de Gualeguaychú 13 para Guillermo Brown de Puerto Madryn 12 para Rafaela y Brown de Adrogué y allí aparece Instituto recién en la undécima colocación con 11 puntos esto recién comienza y llegó una victoria clave en la ilusión de pelear bien arriba en la nueva era de franco